Seguimos en Venezuela y las fuerzas de seguridad se mantienen alerta, aseguran que las acciones violentas de grupos vinculados a la oposición podrían entrar en una nueva fase. Nuestro corresponsal Teófilo Griffin nos trae los detalles en el siguiente informe. La semana comenzó en las redes sociales con dos etiquetas que suponen un llamado a las calles, trancaso contra el tirano y operación Jaque Mate. Pero gran parte de las calles y autopistas de Caracas permanecen con libre tránsito. Para muchos, demuestra lo que ya habían reflejado las encuestas, más del 80% de los venezolanos rechaza la violencia. Que se acabe la historia, termine esto para que todos podamos trabajar y todos podamos estar tranquilos, hay ya paz y armonía en el país porque todos lo necesitábamos. De 18 municipios que permanecían bajo el ataque de grupos violentos, en solo dos permanecen algunas guarimbas, uno de ellos en el municipio de Baruta, al este de Caracas, gobernado por la oposición. Aquí insisten en obstruir las vías y la instalación de las llamadas guayas de la muerte, que atraviesan los extremos de una calle, método que ha ocasionado muerte y heridos. Yo estoy de acuerdo con esa quemadera de basura porque primero está contaminando el ambiente, segundo está perjudicando ellos mismos, se están autosecuestrando. Y eso no puede ser así porque tú no puedes impedirle el paso a los demás cuando también te tienen que elaborar. Las autoridades aseguran que cada día son más reducidos los grupos que buscan generar la violencia, pero han alertado que sectores de la oposición venezolana siempre están buscando atajos que violan la constitución nacional para alcanzar el poder y que las acciones vandálicas pudieran entrar en otra fase. Es muy probable que venga una fase de violencia selectiva y de actos terroristas que traten de generar la movilización de la sociedad que no lograron por la vía de las barricadas y estas acciones terroristas que están ya fracasando. Durante las acciones violentas, el gobierno venezolano ha detenido a sujetos vinculados con el narcotráfico e incluso algunos de ellos solicitados en alerta roja por la Interpol. El presidente Nicolás Maduro denuncia la existencia de un plan que busca destruir al país por la vía del caos y provocar un golpe de Estado. Estos sectores que hemos capturado, muchos de ellos están hablando y nos han dicho que hay planes para atentar contra dirigentes políticos de la oposición y dirigentes políticos del chavismo. ¿Para qué? Para lo mismo. Yo mandé oficialmente a informar a toda la dirección política de la oposición de estos planes. El vandalismo que desde el 12 de febrero han liderado grupos de ultraderecha venezolana, han generado el asesinato de 39 personas, más de 600 heridos y unos 10 mil millones de dólares en pérdidas. Tras los hechos de violencia suscitados en el país, la bancada socialista en la Asamblea Nacional presentará la reforma de la ley sobre la delincuencia organizada de financiamiento del terrorismo. Un anuncio que dio el presidente del parlamento venezolano, Diosdado Cabello. Teófilo Griffin Telesur, Caracas, Venezuela.